Buenas noches a toda tu audiencia. Muchas gracias, muchas gracias diputada, antes que nada por el contacto como siempre. Bueno, una jornada hoy que algunos han considerado en llamar de un golpe a la democracia, de un golpe letal a las instituciones de nuestro país por esta toma que ha realizado, toma del control que ha realizado el juez Rosati, presidente de la Corte Suprema de la Justicia, de un órgano fundamental en la selección y control de disciplina de jueces como es el Consejo de la Magistratura. ¿Qué opinión le merece respecto a esta situación, diputada? Vos sabés que escuchaba tu reseña y la verdad que si no supiera y si no estuviese inmersa en todo esto creería que es una fantasía, ¿no? Pero la verdad es que es muy grave lo que nos está pasando. Ha sido lisa y llanamente una invasión de un poder sobre otro. Porque la justicia no tiene poder para modificar ninguna ley ni para dejar de en efecto tampoco. Una ley la deja sin efecto otra. O sea que partiendo de esa base, todo lo demás es absolutamente irracional, abusivo, y es por eso que el Frente de Todo hizo un comunicado hoy rechazando esta situación porque la verdad que es absolutamente antidemocrática también. Así que bueno, estamos en esta situación. Si es que esto se puede modificar, sí se puede modificar, aceptando lo que hemos pedido, que son 90 días para poder tratar esta ley de manera seria. Y eso es lo que estábamos pidiendo porque la Corte la tuvo más de 1.500 días y nosotros lo hemos tenido solo cuatro días. Entonces, bueno, estamos con la esperanza de que esto se resuelva porque si no, la verdad, es un hecho absolutamente grave, grave. Es un golpe a las funciones que tiene cada poder, a la división de poderes que debemos seguir manteniendo si es que decimos estar en un país democrático. Es decir, diputada, que al día de hoy quien preside la Corte Suprema de Justicia de la Nación además también preside el órgano de... Que debe controlar. Claro, que debe controlar y designar a los jueces. Es decir, este proceso en el cual intervienen distintas autoridades hoy recae todo de lleno en el presidente de la Corte, ni más ni menos que el doctor Horacio Rosati. Así es, quien además fue puesto en el cargo por un decreto que ha sido la modalidad que ha tenido el anterior gobierno que estaba presidido por Macri y que entre otros muchos años nos hizo este. Y bueno, y acá siempre tratando de cumplir con las leyes como debe ser, nosotros estamos, por supuesto, respetando absolutamente todo lo que correspondía, pero evidentemente no les importa la Constitución en lo más mínimo y es por eso este avasallamiento que no tiene precedentes. Sin duda quien se ha venido expresando al respecto tanto el fin de semana como el día de hoy ha sido la vicepresidenta de la Nación. Estamos hablando de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien en sus redes sociales constantemente venía hablando de la situación. Ahora, a mí lo que me llama la atención, diputada, de todas maneras si usted quiere hacer una reseña sobre los dichos de la vicepresidenta, a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, en el día de hoy también habló el presidente de la Nación si bien dio anuncio de un refuerzo económico para un determinado sector de la población, pero el presidente Alberto Fernández nunca se ha expedido y nunca se ha mencionado respecto a este tema. Bueno, yo la verdad que sobre lo que opina nuestra vicepresidenta no me extraña para nada, porque por supuesto lo estamos padeciendo, está dentro del poder legislativo esta situación, así que entiendo también que por eso nuestro presidente no hizo referencia. Pero cuando yo hoy recordaba el momento en el que Cristina dejaba el gobierno y nos decía no vienen por mí, vienen por ustedes, vienen por sus derechos, creo que tiene que ver precisamente con esto, las advertencias que hizo de manera permanente y que le estuvo poniendo el cuerpo, la verdad que es asombrosa la mirada que tuvo en su momento y que lamentablemente no se equivocó. Y hoy estamos, bueno, padeciendo esta situación. Diputada, consultarle, ¿cuál es el riesgo institucional que hoy tiene Argentina con este Consejo de la Magistratura tomado por el presidente de la Corte, que es el doctor Rosati? La falta de garantía, hoy no tenemos garantía absolutamente de nada. Es decir, toda la elección de los jueces va a terminar recayendo siempre en la voluntad de Rosati. Claro, claro, totalmente, totalmente. Es irracional e incomprensible. No sé la verdad cómo calificarlo, pero la verdad que es algo, como te decía anteriormente, no tiene precedentes y la situación, por supuesto, es gravísima. Muy bien. Más allá de este comunicado que ha emitido el Frente de Todos, repudiando justamente esta situación, diputada, ¿sabe si se está preparando alguna otra medida legal, alguna medida de suspensión, de suspender el funcionamiento? Bueno, nosotros estamos minuto a minuto viendo qué es lo que se hace y personalmente lo que opino es que nosotros debemos sí o sí trabajar por las reformas judiciales, que es imprescindible que las tengamos, es urgente esta reforma judicial que debe ser federal, democrática y feminista, porque es la única manera de que podamos estar con las garantías que necesitamos como pueblo, ¿no? Totalmente. Diputada, la cambio de tema un minuto porque en el día de hoy el diputado provincial Martín Menem se ha expedido respecto al barrio LGBTQI+, que a través de su gestión y la del gobernador de la provincia, como así también del ministro de Territorio de la Nación, estamos hablando de Jorge Ferraresi, se ha planteado esta iniciativa de crear un barrio LGBT, de otorgar unas viviendas, un sistema también de construcción de vivienda a las personas que pertenecen a este colectivo. Y en el día de hoy el diputado Martín Menem también subió un comunicado a sus redes sociales diciendo estamos en contra del barrio LGBT porque no tiene nada de inclusión. Aduce el diputado que se ha reunido con algunas referentes de este colectivo y dicen estar en contra de esta iniciativa. No sé si ha podido leer los dichos del diputado, me gustaría saber qué opinión le merece este posteo de lo que ha realizado Martín Menem. No, la verdad no lo he visto, Matías, me estoy enterando de lo que, por medio tuyo. Ahora, de todos modos, te quiero decir algo, cuando se nació en Cuna de Oro es difícil, es muy difícil que se entienda esta y otras problemáticas. Partamos de esa base. Por otro lado, el Estado no te regala nada. Al contrario, lo que hace es precisamente igualar las oportunidades. Estas chicas, como otras, tienen el derecho a tener sus casas. Casas que luego son pagadas por el esfuerzo de cada compañera. Ahora, en este caso específico de la Rioja, de estas viviendas que no están aisladas, ni mucho menos, cuando quieran las pueden visitar, están ahí sobre la ruta 38, muy cerquita del San Nicolás Grande, como decimos normalmente. Fue el resultado de todo un trabajo de más de 11 años. Claro está que el diputado le seguía en Buenos Aires mientras nosotros trabajamos ahí, ¿no es cierto? y caminamos nuestros barrios. Entonces es difícil que nos encontremos. Pero bueno, ahí se trabajó mucho para este resultado. Y es el resultado de una lucha también de las compañeras autoconvocadas. Por otro lado, la verdad, no creo que se haya reunido con ningún grupo. Viste que cuando se reúnen con alguien, ponen fotos y demás, la verdad, no he visto. Capaz que está, no lo sé, no lo vi, pero descreo eso. De todos modos, a mí me causa, lo que sí me preocupa, porque es un legislador nuestro, y me causa mucha tristeza, que un joven que tuvo todas las posibilidades en la vida, demuestre tanto odio y prejuicio. Odio de clase, desprecio por los pobres, odio y desprecio por los integrantes de la comunidad LGBT. Da que esto es una pena. Pero bueno, nada, nosotros vamos a seguir trabajando. Ese valle va a ser un valle modelo. Aparte nos espanta tanto el valle de las chicas. Y fíjate vos que no miramos de la misma manera los countries, a donde supuestamente vive la gente de bien, ¿no es cierto? Ya ahí tenemos otra. Mira, ahí son barrios privados, cerrados, a donde tienen muchos, muchos beneficios, que claro está, este legislador conoce mucho eso y desconoce mucho esto otro, a donde está todo abierto, los vecinos se van a poder seguir juntando, inclusive van a tener ahí una placita, van a tener espacio a donde toda la comunidad se va a poder capacitar, va a poder ver lo que las chicas venden, se van a poder integrar. Pero bueno, se habla desde el desconocimiento. Entonces, nada más que eso, Matías, no te puedo decir otra cosa. Diputada, le pregunto, ¿cuántas son las soluciones habitacionales y a cuántas personas que integran el colectivo LGBT alcanza este barrio que se está construyendo y llevando a cabo? Las viviendas son 25. En su mayoría están las familias de las chicas, son dos o tres chicas, dos o tres personas que acompañan a estas familias, digamos, que son las que van a hacer uso de cada vivienda, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí vamos a seguir trabajando para que cada vez sean más las viviendas que les lleguen a las chicas, sobre todo en el interior. Esto también lo conversé con nuestro gobernador, también lo conversé con el ministro Ferrares y de manera que en cada plan de vivienda que se haga podamos contar con algunas viviendas para estas compañeras que muchas veces no pueden acceder porque no tienen trabajo o porque están muy enfermas, porque no nos olvidemos, que la perspectiva de vida de las compañeras es apenas de 34 años, ¿no? Entonces cuando el Estado iguala las posibilidades, también tiene que ver con la posibilidad de la educación, de la salud y de la vivienda, para que estas compañeras puedan tener una vida digna, como cualquier otra, como todas y todos nos merecemos. no solamente los que han tenido la fortuna de haber nacido, como te decía anteriormente, en cunas de oro. Por último, diputada, le pregunto, ¿cómo viene su agenda de proyectos? ¿Cómo viene su agenda legislativa? Sobre todo porque hoy lo veíamos al gobernador Ricardo Quintela, reunido con otros pares del norte grande, otros gobernadores del norte argentino, reunidos con el presidente de la Cámara de Diputados, estamos hablando de Sergio Massa. ¿Cómo viene justamente su trabajo en conjunto con las demandas que necesita la provincia de La Rioja y por supuesto también la propia agenda de trabajo? Nosotros estamos trabajando, bueno, estos días ya nos están dando a conocer las comisiones, mañana vamos a tener un par de reuniones respecto a esto, esta semana ya quedarán definidas en qué comisiones quedamos cada uno de las legisladoras y legisladores como para empezar a trabajar a partir de la semana próxima ya dentro de cada comisión. Así que estuvimos en todo eso, vamos a estar toda esta semana acá en Buenos Aires. Por otro lado, bueno, nuestro gobernador, como bien vos decías, hoy con nuestro presidente de Cámara, con otros gobernadores, ustedes saben que la situación de nuestro país es muy preocupante, estamos en una situación difícil y como siempre y como siempre el Norte Grande está presente y está acompañando y haciendo saber su opinión con la única intención de acompañar al presidente, acompañar a la vicepresidenta para que podamos salir de esta situación grave que estamos pasando en este tiempo. Totalmente. Y la última, diputada, se lo pregunto, ¿está por lo menos estas diferencias públicas que se ven en el frente de todos entre la vicepresidenta de la Nación y el presidente Alberto Fernández? ¿También han llegado al interior de la Cámara de Diputados? ¿Se habló que diputados de frente de todos o allí no hay divisiones negretas? No, nosotros seguimos, no, nosotros seguimos trabajando, el frente de todo en la Cámara está, o sea, el frente de todo está unido y en la Cámara no tenemos ningún tipo de división, estamos todas y todos. Si no nos peleáramos, Matías, no seríamos peronistas. Así que estas diferencias las tuvimos, las tenemos y las vamos a seguir teniendo porque de eso se trata. Ahora, cuando siempre nosotros hemos tenido estas disidencias, estas batallas, pero siempre supimos poner el pueblo por delante. Así que esta no va a ser la excepción. Estamos trabajando mucho y estamos tratando de acercar posiciones a donde hay diferencia de criterio, pero estoy segura que la unidad es posible y vamos por ella. Diputada Isla Aguirre de Soria, muchas gracias por estos minutos. Ha sido usted muy amable, que tenga un buen descanso. Bueno, gracias, gracias, Matías, y a disposición como siempre. Muchas gracias, Beba. Le mandamos un fuerte abrazo. Hasta allí la palabra de la Diputada Nacional por la Provincia de La Rioja, Isla Aguirre de Soria. Hablando un poco de...